Buenas tardes estimados, esta vez vamos a ver cómo registrar la información fiscal en nuestra cuenta Google Accents para evitar que nos retengan el pago por las monetizaciones de nuestra cuenta YouTube o de otras que tengamos vinculadas. Listo, primero ingresamos a nuestra cuenta Accents y damos clic en las tres rayitas de la parte superior, damos clic en pagos y en esta pantalla bajamos y damos clic donde dice opciones de configuración. En esta pantalla bajamos y vamos donde dice información fiscal. En mi caso, como yo ya tengo registrado la información fiscal, me sale el botón administrar información fiscal. A ustedes les saldrá el botón de un lapicito y le dan clic ahí. Ahora en esta pantalla preguntan qué tipo de cuenta representan. En mi caso yo pongo individual ya que no soy una empresa. Le da siguiente. Ahora preguntan, ¿eres ciudadano o residente de Estados Unidos? En mi caso Marco no. Ahora en esta parte dice selecciona un formulario. Nosotros seleccionamos la W8-BEN ya que la otra es para personas con negocio dentro de Estados Unidos. Le damos clic en comenzar formulario W8-BEN. Listo, en esta pantalla colocas tu nombre y buscas tu país, en nuestro caso Perú. Bajas un poco y donde dice Team Internacional conocas tu cédula de identidad. En nuestro caso es nuestro DNI. Listo, le damos siguiente. Ahora en esta sección colocamos nuestra dirección, el distrito y el código postal. Listo, seleccionamos nuestra provincia y marcamos la opción de dirección, correo postal. Es la misma que la dirección de residencia permanente. Le damos siguiente. Ahora en la sección tratado tributario puedes buscar si es que tu país figura que tiene algún tratado con Estados Unidos. En nuestro caso buscamos y no se encuentra Perú. Es por eso que vamos a marcar la opción no. Y le damos siguiente. Acá te va a salir una vista previa del documento que has llenado. Le das clic y puedes revisar el documento. Donde es revisado le das check en confirmo y le das siguiente. Y ahora en esta parte de certificación lees los términos que es básicamente donde indicas que tú eres el beneficiario monetario de esta cuenta. Quien eres una persona que reside en Estados Unidos. Y acá en firma colocas tu nombre completo como figura en tu documento de identidad. Y en la parte de abajo le marcas sí. Que eres la persona de la sección que firma y completó el formulario en nombre. Ahora le das siguiente. Ahora en esta sección te indica, te pregunta si la persona física o entidad que se identifica en el artículo de identificación fiscal ha llevado a cabo servicios o actividades dentro de Estados Unidos. Le ponemos no. Y marcamos el check. Ahora en esta parte pregunta si abrirás una nueva cuenta o si el formulario es para una cuenta que ya abriste. En mi caso presento este formulario por una cuenta que ya se abrió. Marco el check y le doy enviar. Y listo. Ahora te sale esta pantalla donde te dice que el formulario W8BEN ya está aprobado. Y con eso ya no vas a tener ningún problema para monetizar tu cuenta de YouTube. Eso sería todo. Saludos.